En aquellos tiempos, cuando el stop motion dio vida a aquello que no la tenía, y surgió el amanecer de la plastilina, hubo una época increíble en la que el maestro Harryhausen nos ilusionó a todos. 90 años después, unos intrépidos animadores de la EAP que cruzaron las tierras de Hobie, estaban destinados a llevar la corona al rey Harryhausen. Yo solo quiero contarles aquella maravillosa historia. ¡Gracias! 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 Un parque de tres generaciones va a formar por la cinta! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.